y hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal estamos en roblox en un simulador de fuerza que si me veis que tengo que avanzar porque acabo de empezar a jugarlo y me han dado cien mil de fuerza por la cara vale no creen que yo soy aquí ahora la mejor ojalá pero bueno quiero ver un poco cómo va este juego renacimiento por la fe ya ah vale 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 y ahora me darán más aquí es que este juego es nuevo para mí quiero saber qué puedo comprar esto vale robux esto también esto también esto vale robux no no hay esto que si pone el juego o algo así no pero te voy a ver qué código voy a poner a ver si es juego ahora me dice sigue a mi prima para poner códigos ah en 18 mil, en 18 mil, en 18 mil, no toma una de estas abro por robux, me da mierda bruh ehhh vale esto que es, mejoras jamas no tengo, soy muy pro es que no sé para qué sirve la moneda si para mejorar pero para mejorar que me den más monedas y esto, todas estas cosas van en robux mira la mascota de naruto que guay como compro mascotas ah vale aquí, ah vale, no lo he dicho antes si tengo cinco mil monedas pero si me sabe que tengo cincuenta y cuatro mil monedas o no sé cuánto es me rayo un poco si alguien entiende esto porque yo no eh, no entiendo, bueno a lo mejor es que tengo, mmmmm no sé, dime tú cuántas buenas tengo porque ahí parece que pone cinco mil, eh y no sé, a lo mejor estoy fumando porro pero yo creo que sí, eh a ver si tiene nada que sirve fuerza vamos a juntar a este a ver si es como me dan monedas ya sé ya pero puedo hacer algo, vamos a ver ahora tengo 500 monedas ahhh vale, que por eso salía así porque eran 500 ahora por entonces esto es complicado, vamos a ver sin monedas 2 to 1, 2 to 1 me voy a hacer la reina mil monedas este 5 mil que yo esto es una locura si soy el rey, ¿qué pasa? me dan monedas, por eso soy el rey ¿no? sí, como increíble falta que me viene uno haciendo pesas ah no, no creía que me venía a mí que 200 mil monedas ah no, 200 mil monedas pero también no es mucho yo quiero saber cómo desbloquear otros mundos así que ahora lo veré es que esta gente me da muy poco pero los mato con un golpe está guapo el juego es me está gustando es un juego de músculo pero diferente porque los juegos de músculo suelen ser normales tipo los de siempre vale, esto no lo puedo elaborar necesito 3 para elaborar me encanta el sonido de las moneditas voy a no, voy a maldar un montón uy, eso suena mal que te venga para acá a ver, no sé si le quito más pero vamos costar me cuesta, ¿verdad? eh, tengo ya una buena pesa de principiante ¿puedo elaborar? es que tengo que tener la misma para elaborarla esta me da más así que ah, si puedo equipar 2 que es raro, ¿no? que tengo 2 equipadas no, si no que raro, equipado 2 a ver este lo desequipo y ya está si me he equipado hay que equipar si, a ti te mato mañana no, perdón te mato mañana, bro pero, ¿por qué me está diciendo que necesito tener un peso equipado? te está equipado equipo del raro pero, ¿por qué no puedo? si los 2 equipados equipo y equipo ahora, vale, gracias me voy a mejorar un poco a ver 5 botabiles uy, gracias lo que me faltaba ya porque me han dado algo, ¿verdad? ah, no es que me sale, aquí hay 2 ¿por qué me sale 2? 2, ¿qué? a ver cuánto me falta tipo malo uuuh uy, de caso un toque, que bueno lo ojo, que tengo ya 5.000 monadas venga, vamos a comprar el primer huevo eh, como me... te transporte estoy aquí ¿me puedo transportar general? ojo digo, yo voy a atafar estoy en el mismo mundo porque no tengo 3 años antes de transportarme bueno a ver raro oye, puede ser que esté bien a ver eh, sí, está muy bien 20% está muy bien uy me da mucho, eh pero me da mucho en fuerza sí, en fuerza me da más y a lo mejor para matar también y yo qué mal pensado matar pero me han dado monedas por la cara voy a tratar de matar a este, venga ojo, eh le pido bastante pero contamos la duda este eso que es 4.000 o 400 porque a mí me... me lian un poco ala dos millones este sí, hombre van a ser mías las monedas eso que es 5.500, no sé dime que esas son 10.000 dime que esos 10.000 porque si esos 10.000... bro, increíble si esos 10.000 for si era 10.000, vamos dos a ver bueno, básico me lo esperaba o sea, en plan es normal a vermos otro oh me ha tocado el medio mentira, mentira 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 que es el de 0.9% mentira que es la más afortunada del mundo vete al... ven vete al peo vete al peo nada, yo soy una afortunada soy una afortunada soy una afortunada soy increíble soy increíble soy increíble soy increíble, bro soy increíble impresionante, impresionante Nada, flipo, tío Logo Logo de logo Increíble esto Me intenta matar al jefe total Me tengo que poner fuerte Oye, qué bueno Lo mato, eh Hombre, porque cuando he llegado yo No tenía dos millones, no he tenido menos Oye, este me puede quedar muchísimo Y si tengo 14.000 monedas por la cara Eh, no me robes, tío No me robes, bro, no me robes Me va a quedar raro Bueno, este tío es un raro Mátalo tú No me pidas nada Me lo llevo todo Madre mía, chicos No tengo más No puedo abrir otros huevos Tengo otros huevos Increíble, tío Básico Bueno, por lo menos es una nueva mascota Y a mí me sirve, la verdad Otro zorro, no veas Toma de zorros Último, no voy a abrir otro Mira, me lo puedo llevar luego Y vamos Increíble ¿Qué tal más que tal puedo equipar? ¿Qué tal puedo equipar tres? Elaborar todo ¿Y esto? Le he dado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Yo voy a ti Me acabo de hacer ¿Qué puedo hacer? Aquí Eh, no tengo nada de esto Bueno, 10.000 Sí Hace el movimiento de estos pasos O sea, ¿para qué? La Mira la velocidad Me voy a aumentar la velocidad ¿Voy más rápido? No sé No sé O sea, me quedé bien Sí Me quedé Veo cuánto hace falta para el siguiente mundo Y ya veo Browstone Vamos a robar este tío Somos unos ratos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Increíble Abrir 250.000 de Fuerza Pues hace Fuercita A ver Yo no sé si esto es porque Es normal que te toque la abeja Pero es que me acaba de tocar otra abeja O sea ¿Por qué? Es que no tengo ni idea Porque me acaba de tocar otra abeja Cuando literal He abierto O sea Tres huevos cuando no estaba grabando O sea No he abierto más Chicos Es que no he abierto nada Tres huevos Y me toca otra vez la abeja Tío Es increíble O sea Esto parece mentira Es que me hace mití Como no me puede tocar O sea En plan Aquí quiero abrir más huevos de estos Y es que no me puede tocar mejor Más cota Es que es increíble Tío Hombre No me estoy a cara Me toquen los básicos O sea Es normal Y si suena eso Es porque estoy haciendo pesa Vale Entonces Oye Pero lo puedo renacer O como se diga Elaburar No sé El gato lo puedo elaborar Cien por cien El gato lo puedo elaborar Mejor que el cerdo O es La verdad Que mejor que el cerdo lo es Zorro también O cuatro Ok Y el Este El cerdo si lo puedo elaborar Y me Resirve Me sirvo La banda A ver Tenemos hasta ruleta Como Si me das cien mil De músculo Te como Te como todo Si me das esto No te como nada ¿Qué es eso? Quiero A mí me he dado A la hora Con cien mil monedas Uh Me Resirve Me Resirve Me Resirve Guaa Uh Me Encanta Chicos Oye Aquí Para Para desbloquearse Me va a costar Bastante Es que Doscientos Cinco También le fuerza Mucho Aunque no lo parezca Es bastante A ver Yo me acabo Me acabo de dar cuenta Que había Auras Que te daban Cosas ¿Sabes? Mira Mira Yo tengo un aura Ahora Que no sé Que me da Me da un por doce No sé ¿Te imaginas Me toca otro mítico? Si me toca otro mítico Me hago ya Triple mítico Y soy una dama ¿Sabéis? Pero los dos Bueno ¡Qué guay! Me encanta este juego Nada Increíble ¿Por qué coño, tío? Te lo juro Que esto no está preparado Que no Que no Madre Venga Claro que sí Claro que sí Ah, no Este no me da Nada más este Increíble Papi Bichos Sí, sí Oye, ahora Quiero ver Cuánto O sea Cuánto quito Al men Este O al Alguno de estos Oye, me estoy dando cuenta Que le doy aquí Y me sube esto La barra de salida Guau, guau Era increíble ¿Y este? Bueno No está mal, eh Antes he bajado menos Una barbaridad Así consigo ya 250.000 Y vamos acabando el vídeo Chicos Miren eso Estamos A nada de llegar Ya a los 150.000 De músculo Por fin Después de 50.500 años Que tardó la vida Y yo en poder Conseguir Esa cifra Así que Lo que hacen Por culo Lo que hacen Por saco Para no ofender Chicos En Tres Dos Uno Y Lo tenemos Vamos Hemos comprado Me han quitado Todo el músculo Me la pela Me la otra pela Cargando mundo Opa 125.000 Pues mira Me da Empezamos Acabamos así el vídeo Con un huevo Básico Me encanta Me 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 Lo Uy Uno por cuatro Y algo básico Me gusta Entren Entrenamiento Cerca Te Me Lo Quato Y yo Cuanta vida Tienes 5.000 Pero 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 ¿Qué? ¿Cómo Te Quato Blanc ¿y tú? ¿de 5 millones? pero ¿y yo cómo voy a matar a esta gente? que es imposible ¿sabes qué? si estos te dan 50.000 millones ¿no? ¿cuánto tienes? claro, es que es muy normal que pase esto es muy normal que valga 50.000 50.000 millones muy normal vas a hablar ¿qué me cuentas, tío? ¿me dices en serio? ¿o me lo cuentas? ¿esto qué es, tío? no entiendo a ver para mí esto ya me da igual ¿cómo entro aquí, tío? ¿quiero entrar? pero ¿qué coño? yo creo que ahí llego ahora que no puedo y por arriba se puede pero es que sale entrenamiento mi abuela quiero entrar ahí y esto es más difícil que yo que sé no, yo lo tengo paciencia para esto lo siento mucho chicos vamos a dejar el vídeo por aquí si os ha gustado no olvidéis apoyarlo para que lo suba yo más y nos vemos la próxima adiós chau 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 chau